No esperaré a que lo hagan por mí Quiero ser parte del cambio No esperaré, pues tú me has enviado a mí A este mundo a compartir No me detendré, tu palabra llevaré Quiero ser parte del cambio No me detendré, tus lágrimas yo sembraré Ningún regocijo se gané Pues solo tú, Jesús, tienes palabras De vida eterna y salvación Pues solo tú, Jesús, tienes palabras De vida eterna y salvación No esperaré a que lo hagan por mí Quiero ser parte del cambio No esperaré, pues tú me has enviado a mí A este mundo a compartir No me detendré, tu palabra llevaré Quiero ser parte del cambio No me detendré, tus lágrimas yo sembraré Y con regocijo se ganaré No, no me detendré, tu palabra llevaré Quiero ser parte del cambio No me detendré, tu palabra llevaré No me detendré, tu palabra llevaré Has ganado la batalla Has ganado la batalla, la victoria para mí Al pecado has vencido Has ganado la batalla, tú por mí Porque tú eres mi Dios en los cielos Porque tú eres mi Dios en los cielos Porque tú eres mi Dios en la tierra Tú eres mi Dios y te alabaré Has ganado la batalla, tú por mí Has ganado la batalla, la victoria para mí Al pecado has vencido Has ganado la batalla, tú por mí Porque tú eres mi Dios en los cielos Porque tú eres mi Dios en la tierra Porque tú eres mi Dios en los cielos Porque tú eres mi Dios en la tierra Tú eres mi Dios en los cielos Tú eres mi Dios en los cielos Y te alabaré 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 Tu nombre levantar Tu grandeza exaltar Y todas tus maravillas Proclamar ¡Oh, no! Nadie como tú Nadie como tú ¡Majestuoso Señor! ¡Majestuoso Señor! Tus ventes son tus obras ¡Gloria, tu yor! Tu nombre levantar Tu grandeza exaltar Tu grandeza exaltar Y todas tus maravillas Proclamar Queremos decirte Queremos decirte Con el corazón Que sólo tú eres digno Digno de lo Queremos decirte Con el corazón Que sólo tú ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! Eres digno Eres digno De lo ¡Oh, Señor! No puedo estar Sin contemplar Tu santidad No puedo resistir A tu presencia No puedo estar Lejos Lejos de ti Nada Sería igual Si Tú no estás Aquí Jesús 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 Lejos Lejos de ti Nada Sería igual Si Tú no estás Aquí No puedo estar Sin contemplar Tu santidad No puedo resistir A tu presencia A tu presencia A tu presencia No puedo estar No puedo estar Lejos de ti Lejos de ti Nada sería igual Si tú no estás aquí No puedo estar No puedo estar No puedo estar Igual Igual Oh, no Si tú no estás Aquí Yo No, no No puedo estar Sin ti Jesús Te necesito Jesús Te necesito Jesús Jesús Te necesito Lejos de ti Lejos de ti Te necesito Te necesito No quiero volver atrás Yo quiero a tu lado estar Ayúdame Jesús Cámbiame Señor Toma mi vida Te entrego todo hoy Sin ti yo sé Jesús Que moriré Toma mi vida Luz a mi vida Haz lo que quieras de mí Tu siervo soy Toma mi vida Luz a mi vida Haz lo que quieras de mí Tu siervo soy No quiero volver atrás Yo quiero a tu lado estar A tu lado estar Ayúdame Cámbiame Jesús Sin ti yo sé Jesús Que moriré Que moriré Toma mi vida 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 Tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad, por siempre me has dado libertad. Te quiero adorar, no más esclavo del pecado, me has dado libertad, me has dado libertad. Te quiero adorar, soy verdaderamente libre, por tu palabra en mí, Jesús. Yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, Tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad, por siempre me has dado libertad. Te quiero adorar, no más esclavo del pecado, me has dado libertad. Me has dado libertad, te quiero adorar, soy verdaderamente libre, por tu palabra en mí. Te quiero adorar, no más esclavo del pecado, me has dado libertad. Jesús, fortaléceme, ayúdame Señor, porque la lucha es tan fuerte, y yo me siento tan débil para pelear. Dame sabiduría, lléname de tu poder, dime cómo vencer las tentaciones, porque he fallado. Me es fácil hacer cosas que no debo hacer, y esta es la batalla de todos los días, aunque reconozco Señor que he dejado de orar y leer tu palabra. Por eso me siento como desprotegido, los dardos del enemigo me han herido. Pero en este momento, yo te pido con todo mi corazón, que me perdones, que sanes mis heridas, y me levantes una vez más en tu luz, para poder pelear. Pero ahora, no en mis fuerzas, sino en el nombre de Jesús. De pronto me encontré en una batalla, en la cual pensé que no podría ganar. Me sentí débil y muy confundido, Satanás me quería derrotar, y él me dijo... No sabes tú, que yo fui el que crucifiqué a Jesús, y que públicamente lo exhibí, en una cruz. Soy el príncipe de este mundo, pues demostré mi dominio y mi poder. Y tú, siendo tan débil lucho, ¿crees que me vas a vencer? Pronto te encontré en una batalla, en la cual pensé que no podría ganar. Pero levanté mi voz a Jesucristo, si él pelea conmigo, ¿quién me vencerá? Y él me dijo... Recuerda, hijo mío, yo ya vencí por ti, y cuando tú peleas solo, es porque te apartas de mí. Pero hoy te digo, levántate en mi nombre, que sobre todo nombre es. Ponte la armadura para que puedas resistir. Saca la espada del Espíritu, que es la palabra que te di, y pelea, hijo mío. Pelea sin temores, es cierto. Satanás es el príncipe de este mundo, pero yo soy el rey de reyes y señor de señores. Satanás vencido estás, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Satanás vencido estás, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. La Biblia dice, fiel es Dios, y no me dejará que seas tentado más de lo que puedas soportar. Y si con tentación, me quieres atacar, la salida él me dará, con poder y autoridad. Satanás vencido estás, Satanás vencido estás, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Fue Jesús, fue Jesús, quien te exigió y te derrotó, a tus fuertes y potestades, él las aplastó. Porque él murió, pero resucitó por mí, y esto solo fue el principio de sufrir. Satanás vencido estás, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Satanás vencido estás, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y hoy rompo las cadenas del pecado que me acabas, en el nombre de Jesús. Satanás vencido estás, en el nombre de Jesús. Satanás vencido estás, en el nombre de Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Porque hay un solo Dios, porque hay un solo Dios, porque hay un solo Dios, y un solo mediador, entre Dios y los hombres. No hay otro nombre bajo el hombres. No hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Porque hay un solo Dios, porque hay un solo Dios, y un solo mediador, entre Dios y los hombres. Jesús. 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 Él es el Cristo, el Hijo de el Dios viviente, tu nombre es, sobre todo nombre. Jesucristo, hombre, Jesucristo, hombre, santificado sea hoy tu nombre. Tú eres el Cristo, el Hijo de el Dios viviente, tu nombre es, sobre todo nombre. Tú eres el Cristo, el Hijo de el Dios viviente, tu nombre es, sobre todo nombre. Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre, santificado sea hoy tu nombre. Jesucristo, hombre, santificado sea hoy tu nombre. Jesucristo, hombre, santificado sea hoy tu nombre. como me enseñaste tú, quiero darte mi vida como me la diste tú. Rendido a tus pies, yo quiero estar mi Jesús, contemplando tu rostro con tu mirada de amor, y abrazarte con ternura como siempre lo haces tú, y decirte que te amo como me lo dices tú. Quiero servirte Jesús como me enseñaste tú, quiero darte mi vida como me la diste tú. Dios te ha dado cuenta de que te amo como me la diste tú, De la vida como me la a la la, y a tu. Cuando Él me ve, yo sé que mi Señor logra mirar en mi interior como nadie más lo puede hacer. Y todos los secretos de mi alma y todas las locuras que yo oculto Él las conoce una a una y me leen lo más profundo de mi ser sin juzgarme como al hombre de este mundo porque me acepta tal y como soy. Y sea como sea, Dios confía en mí Y esa fe es algo que nunca conocí Vaya como vaya, Él me ama Y ese amor es algo que me ha ayudado Por la cual Él entró a mi vida Cuando perdido estoy Él sabe que son esas veces de inseguridad Que arrebatan a mi ser en soledad Cosas que me mueven al mundo de hoy Y que Dios me prueba Y que Dios me prueba Cada vez yo sentiré igual Como cuando Él me cumple con su amor Y sea como sea, Dios confía en mí Y esa fe es algo que nunca conocí Vaya como vaya, Él me ama Y ese amor es algo que me ha ayudado A abrir la puerta Por la cual Él entró a mi vida 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 El león de Judá nunca perderá porque es el poderoso, poderoso, es el santo de Israel, nada temeré porque es el poderoso, poderoso, Cristo es el rey, no hay nadie como él, es poderoso, sobre Satanás, él tomó la autoridad, es poderoso, ante su poder, las tinieblas han de caer, es poderoso, sobre el trono está, coronado en majestad, él nos prometió que pronto regresará, poderoso, poderoso, el león de Judá nunca perderá porque es el poderoso, poderoso, es el santo de Israel, nada temeré porque es el poderoso, poderoso, Cristo es el rey, no hay nadie como él, ante su poder, las tinieblas han de caer, poderoso, es el poderoso, Cristo es el rey, no hay nadie como él, es poderoso, Sobre Satanás, él tomó la autoridad, es poderoso, ante su poder, las tinieblas han de caer, es poderoso, sobre el trono está, coronado en majestad, él nos prometió que pronto regresará, Poderoso, 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 Intenté llamarlo y no pude encontrarlo Intenté llamarlo y no me contestó ¿Dónde está mi salvador? ¿Dónde el que por mí murió? ¿Dónde está el Señor Jesús? Mi buen pastor Mis caminos tus manos clavaban Mis palabras tu costado traspasaban Mi maldad te quebrantó Fui yo quien crucificó A ti Jesús Mesías mi salvador Y en mi camino comprendí Que la espalda yo le di Y al volver mi rostro ahí Yo postrado me rendí Y con el corazón lloré Pero de pronto escuche Hijo mío Tus pecados Perdón 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 La corona La corona Las heridas En tus manos Perdón Porque ahora comprendí Que esa sangre carmesí Que esa sangre carmesí Perdón 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 en tus manos me comiendo y es un pimiento realmente fue impresionante oír sus últimas palabras en la cruz siempre que este hombre hablaba sucedían cosas extrañas pues yo vi mucha gente que fue sanada por él aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí porque cuando volteaba para ver a Jesús su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar él no me veía con odio sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía él me miraba con amor y aún no alcanzo a entender porque él decía palabras como Padre perdónalos porque no saben lo que hacen en mi interior yo le decía vamos si eres el hijo de Dios porque no bajas de esa cruz porque si dicen que no has conocido pecado mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre cuando creo que el único justo eres tú de pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar porque parecía que él escuchaba mis pensamientos y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre él me decía con su mirada si no bajo de esta cruz es por amor a ti te alabo te exalto Cristo Jesús pudiendo bajar de la cruz tú preferiste morir en obediencia al Padre y por amor a mí te adoro cortero de Dios me vino a ti y hoy crucifico mi ser sé tú hoy en mí En obediencia al Padre yo te serviré, por amor a ti. Yo no sabía qué hacer, unos se burlaban de Él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque supuestamente Él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde todos los reyes, emperadores y profetas. Jesús, hijo mío, por cuanto no te aferraste al ser igual a mí y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues, ya está amaneciendo y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él vive, oh, Él vive, Él resucitó. No moremos, no moremos, exaltemos, exaltemos, levantemos al Rey, al Señor, al Señor, a Jesús. Nuestro Señor, Él vive, el cardinal. Cristo vive.